...solo que se piró porque anda en un lugar. Sí, se fue a comer al Hilton. Nos dejó por la comida. Exactamente. Pero bueno, queremos agradecerte. Gracias por estar acá con nosotros, Migue Gallo, que copó el estudio de Tugma. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Te copaste la mesa entera de Tugma. Nos corrimos. Sí, sí les contaba. Igual, no sé, me pasa que a veces medio que cuento las mismas historias y después me olvido, entonces por ahí repito mucho, pero me compré este teclado. La audiencia se renueva. Sí, es que me compré este teclado de inspiración como para aprender a tocar bonito, pero solo uso este sector. ¿Cuántas octavas tiene? No sé. ¿Deben? No sé. Para mí tiene más. Para mí tiene más. Siete, cinco, seis octavas, no sé. Bueno, uso una. Así que es medio muy al pedo. Podría echar toda esa parte. Bueno, Migue, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo te estás preparando para la presentación de mañana? Bueno, estuve que ponerme a elegir qué cantaba y eso, porque tengo, no sé, muchas canciones que me gustan, entonces como que no sabía qué hacer, no sabía si quería que sea como más tipo piano, un poco más movido, lo que sea. Entonces, nada, ayer como que me he puesto ahí a practicar un poquito en la casa. Ahí. Y nada, me pasa que es como que a veces no, sí me gusta ensayar, pero también siento que hay algo como genuino que sale en el momento, entonces es como que, no sé, a veces por ahí estoy ahí ya por cantar y digo, voy a cantar esta canción que no había pensado, o no voy a cantar tal otra. Sí, también porque son canciones que ya las tengo, ya las fui haciendo varias veces y eso, pero por ejemplo, ayer me, nada, me puse a cantar y me reemocioné, y como que después dije, bueno, no voy a practicar más esta, así capaz, no sé, mañana me emociono de vuelta, no sé, pero capaz mañana no me emociono nada, entonces, no sé, yo más que nada porque tipo estaba llorando en mi casa, digamos, mientras cantaba y estaba así la puta madre, tipo, siendo que la gente debería estar tipo viendo este momento, como que no debería estar yo solo, tipo, como llorando, digamos, en mi casa de manera tan patética, digo, de última, podría aprovechar y como, no sé, usar esto. Llorando en vivo. Claro, es más divertido que la gente lo vea, como que... Que se emocione. Es que si lo hago solo es como que estoy así, qué culiado, no me siento bien. Pero si no es como, bueno, no sé, nada más. ¿Cómo te definirías vos como artista? No sé. No sé, me gusta muchísimo hacer música. Nada, me encanta, me encanta todo lo que es el pop y eso, como que, no sé, tipo, como que yo siempre he hecho muchas canciones de piano, baladas y esto y lo otro, y después como que dije, no, yo necesito que la gente me escuche. Entonces como que cada día, porque me acuerdo que yo como que tengo el problema que a veces me rodeo de gente como demasiado honesta con algunas cosas y las primeras personas muy honestas con las que me rodeaba eran, bueno, mi familia, tipo, mi mamá, mi abuelo, toda esa gente y yo era más chico y les mostraba y me decían de una, tipo, qué sé yo. Tipo, a veces sí, está peor. Nos pasa a todos. Claro, entonces de ahí como que yo me di, como que mi mamá, tipo, no sé, siempre escucha todas las músicas de los ochenta, digamos, que es como súper pegadiza, súper arriba, todo. Entonces yo dije, bueno. Esa es música, te dicen. Claro. No la cagada que escuchan ahora. Claro, el autotune y esas mierdas. Y entonces como que yo dije, bueno, voy a empezar a hacer canciones extremadamente pegadizas, digamos, porque, no sé, para que le gusten a mi mamá. Edipo. Y entonces, nada, como que empecé a hacer eso y cada vez como que se han hecho, me fui pasando más a lo que es el pop y a lo divertido y a lo que es arriba y no sé qué onda. Pero bueno, después... ¿Y hoy qué te dice tu vieja? Porque ya me... Claro, ya hablamos. Le regusta. Yo, la verdad, en este momento y en muchos momentos, en la mayoría de los momentos no laburo absolutamente nada. Entonces es como que ella es como bastante mi sponsor, digamos. Tipo, como que yo necesito a alguien que me financie, tipo, poder estar acá, tipo, con el tecladito. Entonces es como que yo siempre me fijo de mostrarle, como decirle, mira, mira, sigo haciendo, sigo haciendo. Miguel, te hago una pregunta. Sí. Recién Roque te preguntaba cómo te definís vos como músico y por lo que contó yo, si alguien me pregunta a mí, nadie me preguntó, pero siento que te definís como una persona muy sensible, digamos. ¿De qué forma llevas eso a tu música? Bueno, muy gracioso. Bueno, yo cuando empecé como a componer canciones y eso como que... Tiene el retorno justo al frente, entonces te está agarrando despejo al retorno de la tele donde nos vemos, le cuento a la gente. Bueno, nada, como que me pasa que... Veniste a cantar, no a bebotear, por favor. No, nada, como que... Bueno, es muy gracioso porque cuando yo empecé como a hacer canciones, las hacía siempre en inglés, digamos, porque siempre como que era una manera más fácil de expresar por ahí ciertos sentimientos, que eran más paja, digamos, como bastante más triste, y esto y lo otro, porque en inglés como que no escuchás realmente, como que en inglés dejas pasar muchas cosas, tipo cuando escuchás... ¿En mala melodía, algunas veces? Sí, no sé, es como que cuando está en inglés como que no te llega tanto, porque hay mucha gente que no sabe inglés o que lo que sea, o que por ahí lo escuchás más de fondo y ni te coso. Entonces yo tipo lo tapaba así. Y después dije, bueno, voy a empezar a hacer música en español, porque como que ya me llegó un punto que el inglés medio que me aburrió un toque, y ahí como que me pasó que dije, bueno, voy a hacer música en español, y eran las cosas más superficiales del mundo, porque me encanta también. Entonces por ahí es como yo estoy así, soy una persona hipersensible, pero después en mis canciones dicen, son todos feos, 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 feos. Eso es una canción que tengo literal, una canción que saqué se llama Todos Feos, y lo único que repito es que son todos feos, digamos. Después, no sé, tengo, no sé, otra, digamos, que es tipo, mujer, trofeo, quiero ser tu mujer, trofeo. Entonces es como que esa sensibilidad, digamos, es como que en un punto como que la tapo. Bueno, pero, para, para, para. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puedes ser sensible, pero al mismo tiempo usar esa sensibilidad como rebelde, digamos. Porque sos rebelde naturalmente. No sé si lo tomás o no al adjetivo, digamos. No sé, quiero creer que sí. Yo me gusta aceptar los adjetivos que la gente me da. ¿Pero te sentís rebelde o no? No sé, creo que fui en algún momento, tal vez. Todos tuvimos esa época. Claro, tipo 2018, qué sé yo, era muy fácil ser rebelde en esa época. No, mentira. Bueno, pero sí, el típico a la hora, si estoy volviendo más a, como esa, por ahí, sensibilidad que tenía más antes y ya sé cómo escribirla, entonces estoy mucho más tiempo ahora sentado haciendo de vuelta mis baladas de piano y eso que es lo que más me gusta hacer. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿A la música o a cada tema? Sí, a la música en general. En tu vida, en tu rutina. Bueno, yo todo el tiempo estoy pensando, digamos, en música como que en todo momento lo estoy pensando, aunque sea o imaginándome de qué voy a hablar, escribiendo alguna frasecita o esto, lo otro. Eso para mí siempre. Después de ahí, el momento en el que me siento a hacer algo suele ser en impulsos creativos, digamos, que por ahí como que, no sé, me siento a las 3 de la tarde y estoy hasta las 3 de la mañana y normalmente como que hago todo, termino de componer el tema, o sea, como que escribo el tema, lo compongo, hago la base, grabo y termino de editar todo porque me surge todo muy en un arranque. Es el famoso entro en una. Es que entro en una. Por eso a veces como estoy así, no soy tan artista porque el resto del tiempo como que me estoy tinqueando, digamos, estoy viendo, no sé, reels. Bueno, pero el artista no hace eso. Sí, obvio. Ese agujón que sea. Tienes que encontrar tu musa. Claro, tienes que buscar la inspiración. Claro, es tu momento de trance para encontrar tu arte. Acá estamos viendo, nuestro dire nos pone justamente lo que esto va a ser. Mañana. Mañana, 21 horas en la gesta cultural. Sí. Ahí está. Dire por MP. La preventa, dire por MP, y la preventa está a 2.500. Sí, ahora están a 3.000 y nada, vamos a tocar. La inflación, chicos, esto va cambiando minuto a minuto. Claro, sí, eso de ayer, a la mañana ya es 3.000. Lo saquen ya porque si no... Mañana le va a salir 5.000, chicos. Claro. No, y bueno, ay Dios, eso es re lindo. Vamos a tocar con la Ruth, que bueno, nada, yo la amo, la Ruth, es una genia. Y nada, estoy re contento porque hace un rato que queríamos hacer como una fechita juntos y ahora el fin se nos dio. Qué lindo. Y nada. Bueno. ¿Podemos escucharlo? Sí, por favor, queremos escucharte. Porque a mí me dijeron, canta como los dioses, yo quiero escucharlo. Hay mensajes que dicen, no, o sea, llevaron a un gran artista, así que te queremos escuchar. Ay, qué lindo. ¿Ahora? Sí, en este momento. Bueno, a ver, les puedo dar una pequeña intro, capaz. Esta canción que les estoy por tocar, como les digo, venía siendo en español mucho. Pero, hablando más desde la superficialidad, que es algo que me mueve muchísimo a mí, me encanta mirarme al espejo, como ven, y sacarme fotos, y vestirme y todo. Pero con esta canción, como que pensaba más en, nada, como que me estaba sintiendo de una manera muy particular y empecé a componer este tema, que es, creo que, de los que más me tomo tiempo componer porque quería que suene de una manera muy específica, y al final creo que lo conseguí, así que, sí. Eh, sí. Soy molesto como un pájaro que canta en la mañana. Hermoso, pero insoportable, un aparato sin cables, es que estoy en el balcón, Gritándole a los autos, que te dejen dormir, déjenlo dormir, hojas de palmera en mi habitación. Una que he dado en mi pulgar, y sin darme cuenta a una canción, empecé a tararear. No hay más nada que yo pueda hacer, más que ser tierno y un poco vulgar. Y cuando sirve la ocasión, me puedo desnudar, hojas de palmera, se abren, se cierran. Me ventilan, apuntan directo a mí, directo a mí. Me dijiste que soy vago, pero aquí estoy caminando, sin cansarme tu espalda con mis dedos. Buscando granos y lunares, algún lugar que te pique una almohada alguna. Y veo hojas de palmera en mi habitación. Una que he dado en mi pulgar, y sin darme cuenta a una canción, empecé a tararear. No hay más nada que yo pueda hacer, más que ser tierno y un poco vulgar. Y cuando sirve la ocasión, me puedo desnudar. Me ventilan, apuntan directo a mí, directo a mí, directo a mí. Directo a mí. Me ventilan, apuntan directo a mí, directo a mí. La sensibilidad del artista cuando hablábamos es de eso, ¿no? De que justamente podás contagiar lo que vos sentís a todos los que estamos acá. Y creo que la gente que está del otro lado también lo está viviendo y lo está disfrutando. Es hermoso realmente lo que haces. Ay, gracias. Yo creo que la sensibilidad esta que transmitís a través de letras sencillas, no tan metafóricas. Y yo creo que también así llegás a la gente, digamos. Ay, gracias. Sí, la verdad que me gusta mucho hacer esto. Sí empezó como bastante como una necesidad. ¿Ya desde chiquito ahora sí? Es gracioso porque yo siempre pensé que no y después me entero que sí. Y como que el otro día encontré una memoria, o sea, tengo una memoria externa que tiene todos los archivos de compus viejas, digamos. Y de repente encontraba cositas que escribía, canciencitas así. Pero yo no empecé a hacer música hasta los 16, por ahí, que ya era una necesidad, digamos. Necesitaba por algún lado descargar ciertas emociones o cosas así. Y después, bueno, fue cambiando. Después, a veces para divertirme, a veces para bardear. Hay hecho todo un disco que surge del odio y también del amor, obviamente, digamos. Que se llama Pijamada, escúchenlo. ¿A dónde lo buscamos? En Spotify, está Pijamada de Miguel. ¿Cómo apareces en Spotify? ¿Cuál es tu parte? Miguel es con acento en la E, porque yo pensé que me iba a diferenciar de otros Migueles, pero no es el caso, porque cuando entras y buscas Miguel, te aparece Miguel Bosé, Luis Miguel. Bueno, pero te buscamos. Dicen por acá, escuchá, la gente está dejando su mensaje en el chat de YouTube. ¿Qué voz? Me puso la piel de gallina, dice Guada. No, 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 no. No te pensé, no. Acá hay que valorar el amor, no solo nuestra madre nos aplaude. Ay, yo el revense, qué grande. Qué lindo, qué lindo. Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos un sorteo pendiente, tenemos al ganador. Hoy se van, se están yendo dos entradas para verlo a Mario hoy en el Virla. Maya y Cris. Exactamente. El ganador, ganadora, es Felicita Pose. Chicos, yo tengo menos suspenso, perdón. No, está bien, está bien. Lo admito, lo admito. Felicita Pose, sus últimos números de DNI son 461. Felicita. Ya le vamos a avisar por privado cómo hacer para retirar sus entradas. Bueno, creo que cumplimos con todo. Gracias, Emi Falchi, gracias, Franco, gracias, Agu, gracias, Ailín. Cerramos con el mejor. Vayan a buscarlo en Instagram. Repetí tu Instagram, por favor. Es Migue E Gallo, pero con dos es Migue E Gallo. Migue E Gallo en Instagram. Yo ya lo sigo. Lo buscás, yo también, ya ahí. De todas maneras, ya subimos historia en las redes para que puedan buscar, ¿no? Gran, gran, gran artista. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por venir acá. De ahí tener el link para el canal de Spockitama. Follow Back dice, che, miren esa pantallita. Seguilo, pantalla. Seguí ya, seguí ya. ¿Podemos despedirnos con un tema más? Sí. Sí, bueno, este... ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Sí, re bien. Me gusta mucho. Gracias por invitarme. Me re divierte cantar. Me re gusta. Así que, gracias por invitarme. Bueno, este, canciones para todas las personas que están escuchando, porque si están escuchando son mis mejores amigas por siempre. Así que, se llama Mejores Amigas Por Siempre. Este lo pueden encontrar en Spotify. Podríamos tomar... Podríamos tomar... Si estás bajo el sol, si estás bajo el sol, dejar que el viento vuele en nuestros vestidos. Bailar en círculos alrededor del fuego cuando haya anochecido. Y, no, 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 no. Hacernos trenzas y coronas de flores. Flores, quiero pintarte con acuarelas De todos los colores, colores Y ser mejores amigas Por siempre, por siempre Mejores amigas Por siempre, por siempre Caminen más descalzos por el pasto Y llenemos de manzanas verdes el canasto Cometamos juntas un asesinato Y desvenestremos a cada candidato Podría ser así Podríamos ser así Mejores amigas por siempre Por siempre, por siempre Mejores amigas Por siempre, por siempre Mejores amigas Amigas por siempre Para toda mi mejor amiga Baby, vamos a buscar Una cosa para vernos Solo tienes que indicar